Joyas del Recuerdo y más Si me va a querer, no me decepiren Si me va a querer, no me decepiren Que yo soy querido entre las mujeres Que yo soy querido entre las mujeres Un día la vi con un rubio y yo le dije francica Un día la vi con un rubio y yo le dije francica Tú estás casi fracasando por tal lugar dos caritas Tú estás casi fracasando por tal lugar dos caritas Si me va a querer, no me decepiren Si me va a querer, no me decepiren Que yo soy querido entre las mujeres Que yo soy querido entre las mujeres No me quiera mi golpeo, a ver si porque es buen mozo No me quiera mi golpeo, a ver si porque es buen mozo No te lleves de ese rubio porque es un hallantoso No te lleves de ese rubio porque es un hallantoso Si me va a querer, no me decepiren Si me va a querer, no me decepiren Que yo soy querido entre las mujeres 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 Para que lo sepan